Humana Itinerante es la primera edición de una actividad que tiene como principal fortaleza no solamente la producción, sino la investigación, la vinculación universitaria y también por ahí la gestión de las artes y de lo cultural en sus diferentes manifestaciones todas actividades que de una u otra manera se van vinculando con la Facultad es una actividad que realizamos entre toda la Secretaria, es decir, entre la gestión de la Facultad de Humanas y estamos con mucha expectativa porque no es solamente salir a la ciudad sino es empezar a generar un diálogo por afuera del campus con todas aquellas organizaciones con todas aquellas asociaciones, grupos que trabajan con distintos proyectos de la Facultad o distintas vinculaciones. Entonces, desde ese lugar estamos muy contentos, muy contentas bueno, en esta primera edición que va a ser el 15 de noviembre durante todo el día, ahí en el Galpón Blanco, en el sector del Andino ¿Y qué estructura va a tener este encuentro? ¿Cuáles son algunas de las actividades que van a realizar? Bueno, en realidad va a comenzar a las 9, con una apertura va a estar Leonela, que es una estudiante de la carrera de Diseño, Producción y Realización va a estar Amir Colef, también que es un profe, acompañándonos va a haber un espacio para la difusión de las ciencias con humanas conciencias ya esto tuvo una previa la semana pasada en la Casa de la Cultura, justamente y después va a haber talleres como Pluriparla son talleres de experiencias muy reconocidas en nuestra Facultad talleres de vinculación, intervención y territorios también y nos va a visitar un diputado nacional, que es Pablo Carro que va a contextualizar un poco y hablar sobre la situación crítica, conflictiva que vivimos las universidades y hay diferencias de talleres, talleres vinculados más a la carrera de Abogacía de Enfermería, de Jurídicas también y más cerca de la tarde-noche vamos a comenzar con la mesa de lectura, con el altavoz vamos a hacer con proyecciones de documentales y baile justamente documentales que están enmarcados dentro del Pensemo Diverso y vamos a ir cerrando con una propuesta musical que ahí articulamos por ahí con la sala que es una gestión de artes en Río Cuarto que son pibes que se dedican a gestionar música entonces nos parece muy importante poder potenciar esas gestiones que ya la ciudad tiene teniendo en cuenta por ahí que los bienes comunes tienen que ver con eso potenciamos esas experiencias y nos sumamos también en un lema que tiene Humanas Itinerantes que es en defensa de la educación pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!